Bienvenidos a Misión Posible, que rico estar nuevamente conectados con todos ustedes a través de las pantallas de Telemedellín. Y nosotros aquí aprovechando las visitas de nuestros emprendedores de la ciudad, de Antioquia y por qué no también de Colombia, porque hemos tenido por acá personas de diferentes municipios que quieren salir adelante y que por supuesto nosotros los estamos apoyando a través de la pantalla de Telemedellín. Y así estamos hoy con un emprendedor que se llama Óscar. Óscar nos trae una delicia para acá que me está abriendo, ya me está cautivando en estas horas de la mañana con hambre, con ganas de almuercito. Y Óscar empieza con este emprendimiento. ¿Hace cuánto? Óscar, bienvenido a Misión Posible. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bueno, el emprendimiento realmente nace el 2 de mayo debido a la pandemia. Toca emprender, toca salir como de esa zona de confort que estamos acostumbrados a de pronto una empresa, un trabajo. Entonces uno ve ya la necesidad que muchos estamos pasando y emprendemos. Entonces el negocio sale o nace realmente, primero por la experiencia que yo ya venía manejando 8 años en la cocina. Eres chef, ¿cierto? Sí, señorita. Y segundo, la mano amiga. La gente que realmente lo aprecia a uno y que lo ayuda a uno a crecer, a perder ese miedo que todos tenemos de emprender, de salir al mercado, de ofrecer un producto que nosotros mismos hacemos artesanalmente y comienzan a hacer el producto de Chef Gómez a la carta. Cuéntanos, ¿quién fue esa mano amiga para ti? Sí, la primer mano amiga que yo tuve para poder emprender fue un jefe que había tenido en un restaurante del cual había trabajado. Él fue el que me dio ese apoyo. Él fue el que me dijo, ¿cómo puedo ayudarte a ti y cómo puedo ayudarme a mí? Y entonces comenzamos a trabajar. Hacemos un mercadeo, arrancamos con pizzas, no funciona, no funcionó el producto. Entonces seguimos con la hamburguesa, con la comida americana, una línea de comida americana gourmet. Entonces arrancamos de ahí, de esa base, comienza todo a fluir a los 15 días exactamente, vuelve y baja todo. Entonces comenzamos a hacer mejoras, comenzamos a, podemos cambiar esto, cambiamos una cosa, miremos el pan, miremos la carne que es 100% artesanal y certificada y comienza otro negocio a florecer. Primero comienza la familia, los amigos a probar que ya me conocen del gremio, cuando ya uno menos se da cuenta ya es que te están llamando, que porque te refirieron el producto, o sea, es el producto gusta y poco a poco comenzamos a expandernos, a hacer domicilios a toda la ciudad. Entonces se dan cuenta que les funciona, es el tema de comidas rápidas, pero hablando de perros y hamburguesas y papitas. Y las papitas. Hablemos de los productos que encontramos entonces en Chef Gómez a la Carta. Listo, perfecto. Después de que tengo esa mano amiga para arrancar de ahí, me asocio también con mi papá, que es otro emprendedor igual que yo, le enseño a cocinar, él me enseña a administrar, entonces hacemos un trabajo en conjunto y comenzamos a sacar los productos nuevos, en este caso, perro americano, es un perro gourmet, salchicha americana, queso cheddar fundido, pico de gallo, mostaza, lechuga, salsa de la casa. Tenemos las hamburguesas, que pueden ser carne, pollo, mixta o doble carne, todas vienen con la misma base, que es lechuga romana, que es una lechuga más crujiente, de más sabor, de más textura. Tenemos el tomate, tenemos el queso cheddar, pepinillos agridulces, cebollas caramelizadas en mostaza, acompañadas de papita francesa y salsitas aparte para el cliente. Y las papitas americanas, que básicamente es papa a la francesa, tocineta, queso cheddar, salsa de queso y salsa de la casa. Yo tengo un hambre, Oscar, esta papita está súper rica. Yo sí quisiera que habláramos también de la salsa de la casa. ¿Cómo fue encontrar esa receta que ustedes dijeron, esto tiene que acompañar nuestros productos? Bueno, la salsa de la casa. Los productos que yo manejo no son los siguientes en salsas, es todo lo contrario. ¿Para qué? Para que podamos identificar los sabores de cada producto. El sabor de la carne, que es muy importante, el sabor del pan, que es muy importante también. Entonces, la salsa de la casa nace a base de una mayonesa, que le damos un dulcecito con una salsa teriyaki, para que tenga una textura muy diferente, un sabor que pueda explotar en las papilas gustativas. Y de ahí sale la salsa de la casa, con otros ingredientes secretos del chef Gómez a la carta. Oscar, nos encanta que nos compartas que antes de pandemia, pues, estabas dedicado, digamos, que a tu trabajo fijo. Y llega este momento, y obviamente los más afectados fueron los restaurantes, todo el tema de turismo. Y entras tú ahí a decir, bueno, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo me apoyo de esas personas alrededor? ¿Cómo suelto ese miedo a emprender? Y empiezas con este emprendimiento, y además tu papá te apoya también en esa parte administrativa, porque son muchos los retos que enfrentamos cuando se emprende, ¿cierto? Y una de esas es saber administrar, porque se requieren no solamente de tener un excelente producto, sino que entonces, ¿cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿Cómo voy a hacer para no gastarme lo que me entra para poder seguir avanzando con el emprendimiento? Cuéntanos eso. Sí, básicamente yo creo que el golpe más duro para las personas que veníamos trabajando en una empresa, en un hotel, en un restaurante, es decir, yo llevo ocho años en la gastronomía, y que me diga a mí un jefe, osquitar, no puedo estar más con usted porque toca, tenemos que salir de la... O sea, no podemos darle más empleo. Entonces, ahí viene como el choque, porque es la primera vez en ocho años que a mí me sacan, por decirlo así, de una empresa, no por mal, sino porque toca. Entonces, ahí viene el golpe, ahí viene el choque, ahí viene el miedo de cómo hago yo para poder salir, para poder salir de esa zona de confort. Pero entonces, tenemos que creer en nuestro talento, tenemos que seguir los sueños, no dejarnos opacar por las personas, no, vamos, si me caigo mil veces, mil veces vuelvo y me levanto. Pero no dejarnos opacar de ese tipo de cosas. Qué bonito mensaje, tú con tan solo 25 años, que le compartas a todos los televidentes, para que de verdad no se queden ahí, simplemente diciendo, ¿qué voy a hacer? Hablemos del empaque antes de despedirnos, Oscar, que también me parece muy interesante. Sí, el empaque, el empaque es una cajita que es muy bien presentada, no solamente eso, que contrae como el calor del producto, para que no llegue frío a la persona que lo va a degustar. Es de buen tamaño, es apenas para los productos que manejamos y no es un... y es muy fácil también de llevar. Con todo el tema de bioseguridad, ¿cómo están haciendo ustedes en este momento? Bueno, ante todo, todo es completamente desinfectado. Manejamos nuestras caretas, nuestros guantes, nuestros uniformes, todo va desinfectado, las bolsas, absolutamente todo. No hay riesgo alguno, pues, por el tema. Oscar, recordemos, entonces, a través de nuestras pantallas, las redes sociales y el número de contacto para que todos se entojen y empiecen a pedir. Bueno, en redes sociales e Instagram nos pueden encontrar como arroba chefgómez08 y el número de contacto directo 300-850-4873, Oscar Gómez, o Chef Gómez a la carta. Oscar, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Igual para ti y para todos, muchas gracias y un gran saludo. Bueno, yo me voy a mover por acá, porque tengo mi segunda emprendedora invitada y miren estos jabones artesanales que nos va a explicar María Alejandra, cómo nace este emprendimiento, cómo ha evolucionado. Y, pues, es uno de los emprendimientos que nace en pandemia, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias. María Alejandra, cuéntanos, ¿cómo se llama tu emprendimiento y qué productos podemos encontrar? Claro que sí, el emprendimiento se llama Ancestral, Magia Natural. Tenemos productos naturales. El emprendimiento nace en pandemia, claramente por una necesidad. Con mi pareja yo me quedé sin trabajo por la pandemia, entonces nos tocó buscar una forma de emprender y teníamos algunas ideas desde antes, pero no el tiempo como para hacerlo, entonces también fue la excusa perfecta. ¿Por qué este tipo de emprendimiento que, digamos que, pues ahora está en tendencia el tema de los aceites, de los aromas, de armonizar a través de todo esto nuestro hogar y nuestro espacio, digamos, sagrado como el baño y, bueno, muchos rituales hay a través de estos productos que tú nos traes hoy? ¿Por qué? ¿Tú te conectabas con esto? ¿Ya tenías un gusto por este tipo de productos? ¿O cómo comienza la investigación? Sí, en realidad es mi pareja la que tenía ya ideas de los productos naturales. Él se mueve un poco en ese mundo. Yo soy más del diseño del otro, pero igualmente sí, como he estado con él tanto tiempo, he aprendido a conocerlos. Y nace también porque vimos que las personas necesitaban algo para esos tiempos de incertidumbre. Estos productos naturales lo que quieren es volver a lo ancestral, a lo natural, a las propiedades de las flores y las plantas, que generen un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Entonces es como todo eso que fuimos viendo, que también las personas necesitaban paz interior de alguna forma u otra. Entonces comienzan con cuál producto? Lo primero que sacamos fue los jabones artesanales. Sí, y hablemos de cada uno porque tenemos tres líneas, ¿cierto? Sí, claro que sí. Son completamente naturales, basados en aceites vegetales. Tenemos este de carbón activado que tiene aceites esenciales también, que eso es un plus del producto. Y lo que hace, además de generar un aroma único, es grandes beneficios para la piel. ¿Cómo lo uso? ¿Lo puedo usar tanto en el rostro como en el cuerpo? Exactamente, sí. Este de carbón activado y el de piedra lumbre son más que todo para el rostro, para las pieles con acné, con grasa y eso. Pero igualmente tú te puedes bañar completamente con él. Y eso en la ducha es un ritual porque entonces se empieza a generar un aroma único y tú te empiezas como a relajar y a sentir un ambiente diferente. No es solamente un jabón artesanal. Miren el diseño también y los colores. ¿Cómo empiezan ustedes también a pensar que no sea en un solo tono, sino una mezcla también para que llame la atención? Claro, con los materiales que tienen los jabones se empieza a jugar. Entonces este de carbón con los aceites, que entonces sería el color del medio, todos los aceites y eso es un toque extra que genera más para la piel. Ah, maravilloso. Entonces así vamos bien. Bueno, pasemos el siguiente. El de piedra lumbre, sí. ¿Para qué lo usamos? Generalmente se usa más para las pieles con acné y también, por ejemplo, en los hombres refrescan la afeitada o también las mujeres en las piernas refrescan la afeitada porque tiene menta y eucalipto. Entonces se empieza a refrescar. Y tenemos uno que siempre hablamos de hidratación, que qué rico hidratar nuestra piel y pues la avena es un ingrediente primordial. Claro, ese es para pieles sensibles, para hidratar, tiene aceites de vainilla y canela, entonces el aroma es espectacular y comienza todo a generarse genial en la ducha. Seguimos con nuestro próximo producto, ¿qué fue? Son las esencias florales. Entonces, ¿cómo nace el tema de las esencias florales? Porque hay muchas esencias. ¿Cómo empiezan ustedes a identificar, bueno, estas son las que más me gustan o las que más piden las personas en redes, digamos que como es tendencia, entonces ustedes también empezaron a hacer esa investigación de mercado? Completamente, empezamos a averiguar con las haciendas naturistas, con las redes sociales, qué es lo que se estaba moviendo, cómo eran las esencias. Lo primero que notamos fue que el diseño es un poco tradicional, como para atraer a un público más adulto. Entonces nosotros lo que queríamos era atraer también a gente joven, a gente que pueda disfrutar de todo esto. Este es el envase. Sí, este es el envase. Tenemos la presentación, entonces, ¿cómo sería el uso? Claro que sí, entonces ahí están las, las esencias florales son las propiedades curativas de las flores encapsuladas. Entonces tú lo que haces es sacarlo. Un gotero. Te tomas tres góticas o cuatro debajo de la lengua, tres veces al día, y comienzas a sentir una sensación de paz, de calma, de tranquilidad, de acuerdo pues a lo que necesites. Maravilloso. ¿Cuáles encontramos ahí? Claro, tenemos rescate, que es cuando tienes un choque emocional, una pérdida, un robo, algo fuerte, entonces eso da una sensación de tranquilidad. Las adicciones que sirven para cualquier tipo de adicciones, incluso de comida, si no es adicto al chocolate, puedes tomarlo para dejarlo. Celos, que es para generar amor, para generar una sensación de paz y tranquilidad. Interesante el nombre, celos. Sí, es el de ansias, que también es para cuando tenemos mucho estrés, muchas emociones fuertes. Perfecto para estos tiempos. Exactamente. Que nos sentimos tan ansiosos y como que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y la recomendación entonces es tomarla en la mañana, en la tarde, en la noche. Justo cuando te levantas. O cuando se tiene la emoción. También, o sea, se recomienda tomar antes, cuando te levantas y antes de acostarse, porque es los momentos en que uno está más tranquilo en parte, ¿cierto? Pero igualmente, si estás muy ansioso, estás muy ahí mismo, tómatelo y empiezas a sentir las propiedades de las flores. Perfecto. Y seguimos con los aceites. Claro que sí. Que también son tendencia. Exacto. Contanos un poquito qué aceites encontramos con ustedes. Pues los aceites son las fragancias de las flores. Entonces, lo que nosotros comenzamos a ver es que comenzaron muy fuerte esta pandemia y también decidimos implementarlos porque la aromaterapia es algo que te va a calmar, que te va a dar tranquilidad, que te va a ayudar con las emociones fuertes y también incluso puedes poner aromas para, esto es como para trabajar, esto es para dormirme y así. María Alejandra, muchas personas, digamos, que ven en redes sociales todo el tiempo que se están usando los aceites, pero no saben cómo usarlos. ¿Cómo recomiendas tú? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos aceites esenciales puros, o sea, son 100% puros y lo que se hace es se diluyen en un aceite vegetal, como de coco, aguacate, lo que ustedes quieran y se puede utilizar en masajes. Lo principal también es poner como en los puntos de poder que tenemos para poder que den efecto mayor y también al mismo tiempo se diluyen en agua y se utiliza en los difusores para generar el aroma. Bueno, este es el momento para que recuerdes tus redes sociales, dónde los pueden encontrar y obviamente para que antojes a todos y les compren estos productos tan maravillosos. Claro que sí, nuestras redes sociales son en Instagram ancestral-magianatural, ahí también tenemos muchos de cómo funciona todo esto porque muchas personas no saben, entonces también es educativo, nos pueden seguir ahí y el teléfono para contactarnos es el 313-746-1164. Gracias por acompañarnos, a ustedes no se despeguen porque ya regresamos aquí en Misión Posible y recuerden, estamos en época de Navidad, qué rico aprovechar estos emprendimientos para dar esos regalitos llenos de amor a todos los familiares. Ya regresamos, no se despeguen, chao. Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible y en esta oportunidad pues les traemos artículos para las mascotas y ella es Cristina y nos va a compartir realmente cómo empezó con este emprendimiento. Cristina, bienvenida a Misión Posible y qué bonito todo esto para nuestras mascotas. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo empieza este emprendimiento, Cristina? Hace un tiempo trabajé en una veterinaria y como mis padres eran sastre, modista, siempre tuvimos una máquina en la casa y ella me pidió el favor que le sacara un mostrario y lo saqué y dio muy buen resultado y desde ahí empecé pues a sacar ya mi línea de productos, a ensayar con mis mascotas. ¿Tienes cuántas mascotas? Tengo una gata y una perrita. Ah, bueno, entonces tienes ahí los modelos para digamos que ensayar todos estos diseños que por cierto ya que estamos en Navidad miren esta belleza que les trae Cristina por acá para que se antojen y no solamente vestuario, estamos hablando de otro tipo de accesorios, hablemos qué podemos encontrar en Kuki, accesorios para mascotas. Pueden encontrar ropa, nidos, casas, hamacas, juguetes, de todo tipo, trabajamos sobre medida, o sea, para la ocasión que deseen, le toman las medidas al perrito y yo le confesiono lo que necesiten para el evento que necesiten. ¿Cómo aprovechan ustedes también diferentes telas? Tenemos, hemos desarrollado una línea ecológica, la cual consiste en recuperar materiales de difícil descomposición, como son llantas, monitores y estivas de madera de las grandes empresas y utilizamos mucha corta de las grandes empresas que venden las cortas de tela y con eso también trabajamos. Con las estivas fabricamos las hamacas, los rascadores, juguetes en general. Hablemos de este rascador, Cristina. Ese rascador es hecho en pino canadiense, de una estiva de madera de una empresa con un lazo ideal para el gato, o sea, para que el gato no vaya a hacer ningún daño. Que tiene diseño, que son rascadores que realmente pues estamos queriendo para nuestros hogares porque no es solamente como que sea útil para el gato, sino que también se nos vea bonito en el hogar. Claro, porque los clientes siempre nos piden, por decir algo, no siempre ese fondo entero o la pinta, nos piden de acuerdo al ambiente que ellos tengan que les diseñemos el producto. Bueno, usted está tocando ahí algo que me encanta y es este como colchón que también tiene dos funcionalidades, ¿cierto? Mostrémosle a los televidentes cómo podemos usar esa camita. Esto es un nido cojín redondo, o sea, tiene un diámetro de un metro extendido y se hace también sobre medida hasta 1,90 de diámetro. Y si usted... O sea, que es perfecto tanto para perros como para gatos. Sí. Por los tamaños que tienen opción de escoger, si tienen un perro, una mascota grande en la casa, pues también pueden hacer el encargo. Hay clientes que lo han pedido para el perro grande y para ellos. Ah, sí, súper. O sea, que hemos ido a las casas y los vemos a ellos extendidos en los productos de nosotros. Y ahí se ve muy cómodo. Sí, entonces si usted lo recoge, sería un nido de 60 centímetros de diámetro. ¿Cómo eligen ustedes las telas? Porque, por ejemplo, yo que tengo gato, pues uno empieza a identificar qué a ellos les gusta o prefieren ciertas telas. Por lo general, trabajo con algodón suave que no vaya a maltratar al animalito, porque es primero pensando en el confort del animalito. Claro. ¿Cierto? Mucha gente, por decir algo, pide una prenda y trabajamos con esta tela que es térmica y antialérgica. Pero hay algunas mascotas que son alérgicas a esto. Entonces nos piden que no, que utilicemos otro tipo de material, siempre algodón. Pues puedes ver que también fabricamos las camisetas del equipo que necesite y es algodón suave y elástico para que el animalito esté muy cómodo. Normalmente se habla mucho de vestir a los perros, pero a los gatos no, porque ellos se estresan con mayor facilidad. Pero entonces ustedes también, teniendo en cuenta eso, pues tienen otros artículos para los gaticos. Claro, para los gatos tenemos los gimnasios, tenemos los juguetes de madera. Por acá inclusive tenemos uno. Jugueticos que también sacamos. Esto es una línea ecológica. Muchas veces utilizamos las bolitas del rolón. Se llenan con semillas y hacemos esto, que es una tira que mucha empresa desecha y entonces nosotros las utilizamos para los juguetes. Las personas, por ejemplo, que están viendo esta camita que ustedes ven aquí en nuestro set de Misión Posible, ¿con cuánto tiempo deben solicitarla para que esté a tiempo en casa? De tres a cinco días. O sea, si tenemos en existencia el color que ellos quieren y el tamaño que ellos desean, o sea, de entrega inmediata, pero si no, se da de tres a cinco días para la entrega. Cristina, y si de pronto alguno está ahí conectado, dice, ay, pero es que yo vi unas telas que yo quisiera que fuera con estas telas, ¿también puedo simplemente enviarles las telas a ustedes si ustedes hacen todo el diseño? Claro que sí. Hay gente que nos envía pintas, o sea, el estilo de una pinta, y nosotros ya le decimos es ya mandarla a sublimar, ya tiene un costo adicional, pero se mandaría a sublimar y quedaría en tela de este material, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido con este emprendimiento? El aprendizaje más grande, yo digo que la pasión con que he empezado a trabajar, esto y el amor por las mascotas, porque ellos estén bien, porque el dueño de la mascota esté orgulloso, o eso tan gratificante que es cuando un cliente te llama, me siento súper bien con lo que me le hiciste a mi perrito, o a mi gatito, y poder pues hacer todo eso. Es transmitir a través de todo ese amor estos productos tan bonitos, ¿cierto? Claro que sí. ¿Quiénes están también detrás de este emprendimiento como tú regalando, digamos que todo ese amor a las mascotas? Esto es un emprendimiento familiar, entonces está mi esposo y mi hijo, quienes trabajamos ahí, aunque también tenemos madres cabeza de familia cuando se nos... Claro, la demanda. Madre familia, que es familia del sector, las aprovechamos y trabajamos todos. ¿Quién es el encargado de manejar las redes sociales? Porque ahora inclusive, pues antes se estaban moviendo las redes sociales, pero ahora llega pandemia y realmente la mayoría de ventas es a través de Instagram, por ejemplo, Facebook. Sí, en este momento yo. Sí. 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 Manejamos todas las redes sociales. ¿Un gran reto para ti? ¿Manejar las redes sociales? Sí, un reto porque cuando voy a algún sitio y pues me ven adulta y yo manejando esta, ¿cómo así? Y yo sí he aprendido, he entrado a muchos cursos, me he capacitado y ahí vamos. Cristina, nos encanta tener ese testimonio porque muchas personas no se arriesgan y ponen, digamos, que muchos obstáculos sin necesidad. La idea es tener las ganas, ser perseverantes y todo se puede lograr, ¿cierto? Claro que sí. Recordemos las redes sociales entonces y un número de contacto para que se empiecen a antojar y les empiecen a comprar. Nuestro WhatsApp 312-768-2366 y estamos en todas las redes sociales como artículos para mascotas cookie. Maravilloso, gracias por acompañarnos aquí en Mision Posible. A ustedes. Y a todos ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que todos estos programas los pueden encontrar en nuestra cuenta de YouTube y en www.telemedellin.tv. Ahí lo puedes encontrar. Luego de que salgamos al aire y por supuesto, ustedes pueden encontrar todos los emprendimientos para que compremos local. Apoyemos a todos los emprendedores de nuestra ciudad y de todo el departamento. Un abrazo y chao, chao. Gracias, gracias. Gracias, gracias.